Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Por fin ya tenemos aquí la temporada número 5 y voy a enseñaros cómo completar todos los desafíos de la semana número 1. Pero antes de ir con esto os recuerdo que de verdad que me ayudáis muchísimo si me apoyáis con vuestra suscripción. Si no estáis suscritos podéis suscribiros y también podéis apoyarme dejando un buen like en los vídeos para que la comunidad siga creciendo y llegamos cada vez a más gente. Y ahora sí, directamente, vamos con el vídeo. Y en esta nueva temporada 5 tenemos un montón de desafíos rápidos nuevos así que voy a traer unas pequeñas guías para enseñaros cómo se completan de la manera más rápida. Porque hay algunos que son un poco más complicados y este desafío nos pide destruir adornos aquí en el restaurante Palito de Pescado que lo tenemos justo en la zona de acantilado. Y cuando lleguemos aquí lo que tenemos que destruir son las cabezas de pescado, estas que hay justo aquí. Y con eso ya nos va a contar el desafío, con romper dos es suficiente. Y con esto completamos el desafío, si no perdéis mucho tiempo rompiendo otras cosas, ir directamente a por las cabezas. Porque con esto ya os cuenta, ¿vale chicos? Un desafío también que podemos hacer muy rápido. Y seguir subiendo, que esta temporada se sube súper rápido. Apenas he jugado nada, ya estoy a nivel 22. Y nos dan experiencia por casi todo lo que hacemos, así que ir mirando los desafíos y completarlos. No cuesta nada porque al principio son muy rápidos de hacer, casi todos los que tenemos eliminaciones, recolectar materiales y demás. Y se sube rapidísimo en esta temporada. No olvidéis activar la campanita para no perderos ni una sola de las notificaciones. Ya que cada vez que sale cualquier tipo de información nueva sobre el juego, yo voy a subir un vídeo hablando de esto y así no os vais a perder nada. Espero que os haya gustado el vídeo y como siempre, ya sabéis, no olvidéis darle a like, si no estáis suscritos podéis suscribiros, compartirlo con vuestros amigos y nos vemos muy pronto en próximos vídeos.